¿Cómo por qué te llevarías a la futura esposa de mi hermano el mero día de su boda si no es para casarte con ella? ¿Cómo que lo haces por alguien más? ¡Tú no haces nada por alguien más! Es una persona que me pidió el favor que no quiere que se casen. Bueno, te diría que es por tu hija, la Susana Distancia, pero ella ya me dejó en claro que no quiere saber nada de él. Así que dime, ¿por quién haces esto? No puedo decirlo. Y es por eso que vine. Para que sepan que el problema no es conmigo. Yo solo estoy siguiendo los pasos que me dictan. ¿Cuánto quieres? ¿Perdón? ¿Qué cuánto dinero quieres porque sueltes la lengua? Yo no sé por qué estás tan empeñada en ayudar si todos sabemos que tú tampoco quieres que se casen. Porque este era mi momento. Yo iba a detener la boda. Yo iba a quedar como la malvada. No tú. Como siempre queriendo robarme el protagonismo, pero no me llegas ni a los talones. Eh, treinta mil y te lo digo. Sales carito tú, ¿eh? Ten. La persona que me encargó de llevarme a Ana es nada más y nada menos que tu mamá. ¿Qué? ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo cubano. Aquí todos son cubanos. ¿En serio? ¿Todos? Sí, vamos a escondernos antes de que nos vean. Y lo que hiciste en el otro universo estuvo mal, ¿eh? Pudimos haber explotado. Ay, es que me gustaban las orejas de esa victoria. Vámonos. Universo cubano. Ricardo, mijo, ya te dije que no la tengo yo, compadre. Déjame tranquila. Ya, chica, ya. Conmigo no te hagas la loca si yo sé que el otro día tú te la llevaste para el parque. Mío, tú me vas a sacar el cara a mí lo que yo hice hace como una semana. ¿Qué clase vaya sería? Yo sé que fuiste tú que se llevó mi bicicleta. Deja de hacerte, fresca. A ver, a ver. ¿Ahora cuál es la situación? Este que siempre está para lo mismo. No, la que siempre está para lo mismo eres tú. Mira, mira. Yo estoy muy vieja por esta povería. Pero si se van a pelear, peleense bien. Se ripian. Se ripian. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es más o menos como que se peleen hasta matarse. Ah, ok. ¡Dale, ven! No, no. Yo no me voy a pelear con nadie. Tremendo miedoso. ¿Sabes qué? Mejor vámonos al siguiente universo porque no les entiendo nada de lo que dicen. Ah, a mí me gusta cómo hablan, pero bueno. Está bien. Te voy a dejar que vayas a comprar las cosas de Navidad. Pero no te vayas a equivocar otra vez, ¿ok? Que no, que yo lo memorizo bien. Bien. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús para el nacimiento. Perfecto. ¿Dónde me traigas algo mal otra vez? Que no, que no. Ya me voy. Voy a confiar en ti. Una hora después. Ya llegué. Ay, Dios mío. A ver, dame. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús. ¿En serio, amor? Ay, trajiste todo bien, al fin, gracias a Dios. ¿Y dónde está el niño Jesús? Está jugando en el patio. ¿Qué? Victoria, ¿qué niño trajiste? Pues fui aquí al parque y grité, ¿quién de ustedes se llama Jesús? El primero que dijo yo, me lo traje. Ay, Dios mío. Ay, se emocionó de que traje todo bien. Soy excelente. ¿Estás listo para tu gran día? Sí, nervioso. Hoy es mi boda, no puedo creerlo. Yo también ya estoy lista. ¿Y entonces por qué tienes esa cara? Porque Victoria no quiere que me case. De hecho, dice que va a intentar detener la boda. Así es, aunque no lo voy a intentar. La voy a detener. Ay, Dios mío. Oye, mijo, ¿ya estás listo? Sí, ya. Súper listo. Pues qué mal, porque la novia no. ¿Cómo? ¿Anna aún no se termina de arreglar? No, eso sí. Solo que no aparece. ¿A qué te refieres con que no aparece? Victoria. A mí ni me mide. ¿Yo aquí estoy? Hace media hora estaba en su casa lista para ir a la iglesia, pero de momento desapareció. Escucha, Victoria, lo que te voy a decir. A ti más te vale que dejes a Ana en paz, porque si no... ¿Me estás amenazando? No sabes lo que me haces. Voy a buscarla. ¿Qué? ¿Por qué me ven? ¿En serio yo no fui? Pues ella no se fue. Estaba lista. Alguien se la llevó. Futura esposa, y aquí estoy, en el piso. ¿Qué haces allá abajo? Tranquilo, solo no me siento muy bien. ¿Qué le hicieron? Perdón, quería salir a buscarte antes, pero por un momento pensé que eras tú que no querías casarte conmigo. ¿Cómo crees, tonto? Obvio, sí quiero. ¿Incluso después de todo esto? ¿De saber que mi familia está loca y es un problema? Bueno, eso lo sé desde hace mucho tiempo. Pues sí, pero bueno, es la primera vez que te encierran en un lugar. Que, por cierto, ¿quién fue? Eh, ¿por qué me miras directamente a mí? Tranquilo, ella vino a salvarme, de hecho. Entonces, ¿quién de ustedes, burros, quiso meterse con Ana? Ay, Dios mío, ¿qué te pasó? ¿Quién eres? Tranquilo, Ricardo, todo está bien. Lo importante es que los dos estamos bien. Bueno, sí, eso es lo que importa. Vámonos. Sí, al fin vamos a casarnos. Vámonos. Vamos. Estoy lista. No, ninguno de ustedes va. No están invitados. ¿Vamos a hacer algo? No, mi amor, ¿por qué? Ah, bueno, me voy a ir a dormir un rato. ¿Segura que no vamos a hacer nada? Sí, segura. Vale. Hola, ma. ¿Y Vic? Está dormida. Oye, ¿sabes qué se me antojó? Unos tacos. Ay, sí, a mí también ya me antojaste. ¿Qué hago? ¿La despierto y vamos? No, déjala. Se ve que estaba muy cansada. Vamos tú y yo. Ok, vamos. ¡Uy, Dios! ¡Hola! Hola, Vic. ¿Qué han hecho? Nada, fuimos a comernos unos tacos. ¡La traición, hermano! Se fueron a comer tacos y no me... ¡Me dijeron que no iban a hacer nada! Bueno, ya. Es que nos dio hambre. Vale, vale. Está bien. Con casi nos llevamos. Está bien. Oye, Victoria. Hay un camión de tacos allá afuera preguntando por ti. Sí, es que lo acabo de comprar. ¿En serio lo compré? Bueno, qué bueno, porque tengo mucha hambre. Ay, sí, yo también. Lo siento, pero no están invitados. Pero, calma. Vic, tengo un problema que no tiene solución. Por Dios, Ricardo. Yo puedo resolver lo que sea. Me di cuenta que no sé hacer nada. Ah, no. Eso sí, ni cómo arreglarlo. Victoria. Pues es que quedé con Jaime de que íbamos a aprender a hacer algo nuevo y él aprendió a jugar fútbol y yo no aprendí a hacer nada. Por dos chocolates puedes usar mi violín. Solo diles las cuerdas y ya. Total, es tonto. Ok, ok. Bueno, mira. De adelante para atrás son mi, la, re, sol. Y de atrás para adelante son sol, re, la, mi. Ok. Mi, la, re, sol. Sol, re, la, mi. Sale. Y pues, bro, soy el mejor delantero que vas a poder ver en tu vida. Oye, ¿y tú qué aprendiste a hacer? Yo aprendí a tocar el violín. No manches, a ver, dime algo. Te puedo decir algo básico. Mira, las cuerdas de adelante para atrás son mi, la, re, sol. Y de atrás para adelante son se lo, re, la, mi. Ay, por Dios, y caldo. ¡Guau! ¡No manches! Sí, con razón son amigos. Ok, mi amada. Veo, veo. ¡Uy! ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa es? La cosa más hermosa que han visto mis ojos alguna vez. ¿Eh? Tú, mi reina. ¡Uy! Pues a ver yo. Veo, veo. ¿Qué ves? La cosa más fea y inútil que he visto en mi vida. ¿Quién, yo? Bueno, también, pero no. Decía Ricardo que ahí viene. Hola, Vic. ¡Ay, ya! ¡No te pases! ¿Qué quieres? Oye, ¿no has visto dónde dejé mi celular? Te digo, pero si me das dos chocolates a cambio. Ay, bueno, está bien. Está debajo de tu almohada. Lo escondí ahí para que me dieras dos chocolates. ¡Victoria! Un trato es un trato. Bueno, está bien. Los veo al rato. Quisiera saber por qué tratas así a tu hermano Ricky. Es decir, es familia. Te voy a decir, pero no le digas a nadie, ¿eh? Jamás, mi diosa. Bueno, pues es que Ricky es muy debilucho, entonces lo trato duro para forjarle un carácter. ¡Guau! Cada vez me sorprendes más. ¿O sea que a mí también me tratas así por lo mismo? No, tú a ti ni quien te ayude. Oh, ok. Ok, niños, ya me voy. Por favor, pórtense bien. Victoria, cuidas a tu hermano. ¿Pero no se supone que soy yo el que la tiene que cuidar a ella? Bueno, sí tienes razón. Los veo en dos días. No hagan nada, loco. Los amo. Adiós, mami. ¡Que comience la fiesta! ¡Listos! ¿Qué onda, primos? Trajimos canes raras. Y nosotros trajimos de quejudos. ¡Hola! Todo va quedando súper... ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Están haciendo fiesta. ¡Y no me invitaron! ¡Eh, eh! ¿Pero se puede saber qué? ¿Qué haces aquí, mami? Cambiaron mi vuelo para mañana, pero... Fue idea de Ricky. ¿Mamá? ¡Oh, eh, eh! Ricky nos obligó. Yo no... Hola, Vic. Oye, ¿dónde está Máximo? Tiene días que no lo veo. No sé. Anda, dime. ¿Por qué ya no ha venido? Ok, te voy a contar, pero no le digas a nadie. No, no, dime, dime. Es que hace unos días como que se dejó llevar y me dijo amor. ¿Te dijo amor? Ricardo, si sigues te pateo la cara. Ya, ya, perdón, perdón. Bueno, pues me dijo así y luego salió corriendo y desde entonces ya no lo he visto. Vic, tienes que hablar con él. No, yo no le voy a hablar a nadie. Victoria, si no le hablas, solo vas a lograr alejarlo. No hay quien la deje. Me manda chocolates diario. Ya hasta le puse un apodo, el tatuaje, porque no se me despega. ¿Y no sientes feo de que ya no venga? Pues siento algo aquí, pero no sé qué sea. Es un infarto, yo creo. Solo llámalo, Vicky, ya. Dile que es de parte mía, que yo quiero que venga. ¿Seguro? Sí, Vic. Bueno, solo porque tú quieres que venga, ¿eh? A mí me da igual. ¿Hola? ¿Máximo? Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ya llegué. Aquí estoy. Hola. Ay, Dios. Ricardo Texaña. Hola, Ricky. Te traje chocolates. A ver, abuela, si yo te dijera que alguien te regala un millón de dólares... Me lo gasto en las apuestas. No, espera. Y que tú puedes elegir entre dárselo a alguien y... O gastarlo en las apuestas, me lo gasto en las apuestas. No, Vita, deja terminar. Bueno, a ver. Si pudieras dárselo a alguien que en verdad lo necesita o tenerlo tú... Me lo gasto en las apuestas. ¿Sabes qué? Contigo no funciona esto. ¿Qué tienes? ¿Por qué le gritas a Vita? A ver, Victoria. Si yo tuviera un millón de dólares y te doy la opción de dártelos a ti o... ¿Se lo doy a Vita para que se lo gasten las apuestas? ¿Ves? Es lo que yo digo. No, pero no... ¿Y a eso qué le pasa? Pues no sé. Pero vámonos a las apuestas. Sí, sí, vámonos. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Me están molestando aquí en el juego. ¿Cómo que te están molestando, Ricky? ¿Quién? Estoy jugando a Fortnite y aquí me está diciendo el del otro equipo que soy un manco, que no sirvo para nada y se está riendo de mí. Ah, ¿en serio? A ver, pásamelo. No, Vic. Es que tú no sabes jugar. A ver, préstamelo. ¿Quién es? ¿Tu mamá es mi novia, 83? ¿Me entiendes? Sí, es ese. Listo. Listo, ¿qué, Vic? ¿Ya le gané? Ah, mira, me está hablando. ¿A quién le estás diciendo manco, ridículo? ¿A quién le estás diciendo manco si te acabo de ganar? ¿Por qué no vienes y nos echamos un PVP en la vida real, a ver? Ah, pero te falta, ¿verdad? Te falta. Pero no llores, no llores. ¿Qué edad tienes? No manches. ¿Qué, Vic? Ricardo, me estás diciendo que te ha buleado un niño de 10 años. ¿Tienes 10 años? Pues es que no deja de molestarme. ¿Te pasa, Ricardo? ¿Cómo que es que te va a andar molestando? A ver, niño. Niño, se salió. Ok, Vic, ¿lista para tus clases para controlar la ira? Ya te dije que no quiero tus cochinadas. Ay, Dios mío, hay que empezar cuanto antes. A ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo te voy a insultar y tú solamente tomas aire y dices, eso no es cierto, sin necesidad de llegar a la violencia, ¿ok? Ah, ok. Ok, eres horrenda. ¿Cómo me dijiste, Ricardo? ¿Cómo me dijiste? No, ya basta, Victoria. Solo tienes que respirar y decir, eso no es cierto. Una vez más. No sirves para nada. ¿Cómo que no sirves para nada, Ricardo? ¿Cómo que no sirves para...? ¡Ya, Victoria! Solo respira allí. ¡Eso no es cierto! Es que no puedo, Ricardo. No lo puedo controlarlo. Ok, Vic, una prueba más y ya. Lo único que tienes que hacer es respirar y decir, eso no es cierto. Ok, yo puedo hacerlo. Victoria, eres una inútil. ¡Ah! ¡Ya! ¡Me rindo! ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Victoria me cayó a sartenazos. Eso no es cierto. Hola, Ricky. Te tengo una propuesta. ¿Qué quieres? Te voy a hacer cualquier favor a cambio de que limpies mi cuarto y laves los trases que mi mamá ya me regañó. ¿Cualquier favor? ¿Súper sí? Ah, perfecto. Pero tienes que firmar este contrato para que cumplas con tus deberes. Ok, aquí dice, Ricardo será mi sirviente por un día entero y tiene que cumplir con cada cosa que yo le pida. Ok. ¿Ves? Simple. Solo una cosa. Tienes que incluir que no hay maltrato físico de por medio ni insultos. Ah. Bueno, está bien. Anótalo. Listo, ya lo firmé. Ten. Gracias, Ricky. Puedes empezar por mi cuarto. Listo, Vic. Ya van a dar las doce. Ya estuve todo el día haciendo todos tus quehaceres. Ahora sí, ¿me puedes hacer mi favor? ¿De qué hablas, Ricky? Masajéame los pies. No, ya terminé. Recogí tu cuarto, lavé tu ropa, la doblé, la guardé. Pues sí, Ricky, pero ya firmaste el contrato. Por eso, el contrato decía que iba a ser tu sirviente por un día. Ay, Ricky, es que no leíste las letras, chicas. Siempre debes leer las letras, chicas. ¿Qué letras, chicas? A ver. Ahí dice, Ricardo será mi esclavo de por vida. No, Victoria, no se vale. Pues, ¿qué crees? Yo no voy a cumplir con esto. No, Ricky, tienes que hacerlo porque si no te voy a demandar. Claro que no, no serías capaz. Ah, ¿no? ¿Acaso te acuerdas de nuestro primo Norberto? ¿Quién es Norberto? Exacto, no cumplí uno de mis contratos. Victoria, ¿qué le hiciste? Digamos que está en donde es mejor que no se te resbala el jabón. ¡Victoria! ¡Mamá! ¿Y ahora qué fue? Victoria me hizo firmar este contrato que dice que voy a ser su sirviente por un día. Y ahora resulta que las letras chiquitas dicen que voy a ser su esclavo de por vida y que mi alma le pertenece. Ay, ya está bueno ya. A ver. Ya no es válido este contrato. Ya lo rompí. Ya no sirve. Ay, no mamá. ¿Qué? No leíste las letras chicas de la parte de atrás. Y a ver, ¿qué dicen? Ay, dice que la persona que rompa este contrato va a tener que cumplir con lo que le tocaba a la persona anterior. O sea que tú vas a tener que ser mi esclava ahora. Ya no es válido, ya lo rompí. Tengo copias. Bueno, pues igual no lo voy a hacer. ¿Acaso te acuerdas de nuestro tío Pascual? ¿Quién es Pascual? Exacto. ¡Hola, mami! ¡Hola, ma! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Felicidades! El Día de las Madres fue ayer. Sí, sí, sí sabíamos. Lo que pasa es que nosotros te celebramos todos los días. No solo el 10 de mayo. Todos los días, mujer. Ay, mi amor. Ni quien te crea, Victoria. Ay, este embarazo te tiene más alterada que el anterior. Bueno, lo que pasa es que en Argentina el Día de las Madres es hoy. Por eso Ricardo y yo nos confundimos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú no eres argentina. Pero tengo muchos amigos ahí, entonces me confundo. Bueno, está bien. No pasa nada. Ten, te traje un regalo. Ay, mi amor. Qué bonita blusa. ¿Es en serio? ¿Extra grande? ¿Ni siquiera sabes qué talla soy? No, ma. Te la compré así porque como estás embarazada y te va a crecer la panza. O sea, me estás diciendo que me voy a poner toda hinchada y toda ojerosa y todo horrible. No. ¿Sabes qué, ma? Mejor dámela y te la cambio por otra. No, no. Está bien. Está bien. Gracias, Ricardo. Gracias. ¿Y tú? A ver. Ay, hijo de su madre, pues yo te traía el pantalón. ¿Qué? Que yo te traje una invitación. ¿Sí? ¿A dónde? Ah, ah. Es que me da miedo decirte. No, no. Dime, mi amor. Estoy tranquila. ¿Qué pasa? ¿A dónde? A comer. A tu restaurante favorito. ¿Al italiano? Sí, sí. A ese mismo. Ay, muchas gracias, mi vida. Me voy a cambiar ahora mismo. Ahora vengo. Ay, Dios mío. La libré. Oye, en Argentina no es el día de las madres. Cállate, Ricardo. Hola, Ziki. ¿Qué tienes? Nada, vi que estoy intentando rentar una casa en Cancún, pero no puedo. ¿Senta? ¿Ya te vas a mudar, Ricardo? Ay, ya de ahora, Ziki. ¿No te da vergüenza vivir con tu mamá? No manches. Para ir de vacaciones, Victoria. Aparte, todavía estoy chiquito. Puedo vivir con mi mamá unos años más. Qué descaro, Ricardo. En serio, no te da pena. Ni siquiera el papel que usas en el baño te pagas. Pues es que aún no tengo trabajo. Entonces, ¿cómo vas a sentar una casa en Cancún? La va a pagar un amigo. Ay, Ricardo. ¿Y tú qué le vas a dar a cambio, o qué? ¡Victoria! Bueno, a ver. ¿Qué pasa que no puedes sentar? Nada, la dueña me dijo que estoy muy tonto y que no la voy a cuidar. A ver, a ver, a ti nadie te dice tonto más que yo. Pésame tu teléfono. Vengo ahora. Vic, pero en serio no vas a poder. La señora no quiere... Listo, ya quedó. Tienes rentada la casa para una semana. ¿Cómo le hiciste, Vic? ¿La rentaste? No, Ricardo. Entonces, la compré. ¿Tenemos una casa en Cancún? Tengo una casa en Cancún. Hola, mami. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que yo me vengo entrando de que ayer fue nuestro cumpleaños y tú hiciste una fiesta y no nos invitaste? Ay, pues es que no pude, hija. No había manera. ¿No nos podías sacar y ya? No, hija. Bueno, al menos nos guardaste pastel. Sí, claro. Y regalos. Seguramente no nos invitó, Victoria, porque tú siempre en las fiestas te portas mal. Claro que no. No nos invitó porque no quiso. Claro que no. Mi mamá nunca haría algo así. ¿Verdad, ma? A ver, pues no los invité porque luego cuando los saco la gente piensa que estamos locos. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y si celebramos ahora? Me parece bien. Si quieres, ve por un pastel. Ay, sí. Y así apagamos yo para cantarnos las mañanitas. Estas son las mañanitas. No, ¿sabes qué? Me surgió algo más. Sí, y a mí también. Ay, por cierto. ¿Y a qué catapas? Me voy. Bueno, oye, oye, oye. Lo que te voy a contar se supone que tú no lo puedes saber, ¿eh? Lo que pasa es que ya necesito porque ya no aguanto más. ¿Quién crees que está embarazada? Mi mamá. Pero tú no digas nada, ¿eh? Yo a ti no te dije nada. Sale, bye. ¿Qué haces, hija? ¿Con quién hablas? No, con nadie. Unos negocios que estaba yo hablando. ¿Cómo que otra vez, mija? Es en serio, Victoria. ¿Cómo pretendes que vaya yo a conquistarte si siempre estás embarazada, mija? Me espero que nazca tu hijo porque mientras estás embarazada no puedo coquetear contigo porque te respeto. Pero siempre estás embarazada, mija. ¿Cómo quieres que te conquiste? Aurelio, lo tuyo y lo mío se terminó hace muchos años, por el amor a Cristo, ¿entiende? Tú estás saliendo con alguien y yo voy a ser mamá otra vez porque tengo novio. Es que no, mija, me la pone muy difícil, hombre. Ni un año tiene luguito. ¿Cómo crees? Eso es lo que yo le dije. Tú, mira. A ver, Aurelio, cármate. Pero bueno, felicidades. Híjole, es que conmigo no me tienes a la victoria. Yo pensé que yo era el hombre principal en tu vida. ¿Cuándo vas a entender que lo nuestro ya no? Jamás, jamás. Si tengo que criar a tus hijos, yo los voy a criar. No me importa. Yo no necesito eso. Yo ya tengo a su papá. Pero yo soy el papá de la victoria y ella nació primero. Es verdad, eso es verdad. ¿Qué quieres a cambio, mija? Por tu amor, lo que sea. Un carro, un yate, mi casa, mi rancho. Aurelio, a mí no me interesan tus propiedades. Ay, menos mal. Oye, estoy en manos regalando mi herencia, ¿eh? ¿Sabes qué? Me rindo, me rindo. Ya me voy. Y me voy bien alterado. Me voy manejando rápido porque mi impulso de macho masculino me lo exige. Ay, Dios mío. Y yo también me voy. Oye, Vic, ¿crees que Huguito tenga amigos? ¿Por qué la pregunta? Pues ya sabes, como tú y yo no somos así de hacer amigos. Pero yo sí tengo amigos. ¿Y tú también? Sí, porque usamos leadmatch, pero antes de eso no teníamos. No tenías tú, pero yo sí tenía muchos amigos, solo que ahora tengo más. Bueno, ya, pero no te enojes. Solo que me preocupa que aquí tal yuguito no tiene. Pues le abrimos leadmatch. Victoria, solo tiene un mes. Bueno, nunca es muy temprano para ser aliados. ¿Aliados? Amigos, Victoria, estamos buscando que haga amigos. Sí, claro. Amigos. Sí, por eso. Amigos. Aliados. ¡Victoria! Necesito un chocolate. Tiene como seis horas que no me como uno. Yo no tengo, Vic. Tú no, pero sé alguien que sí puede tener. Oh, dauguito. Ya sé que eres muy reservado y no hablas, pero... Sé que tienes chocolates. ¡Dame uno! Te llevo de vacaciones a cambio. Ay, sí, está bien. ¿Cuánto quieres? ¿Cinco dólares? ¿Diez dólares? Cien dólares, ten. Eres peor que yo. Gracias. Victoria, deja de agarrar dinero sin pedírmelo. Ay, ya, Ricardo. Solo lo tomé prestado. Ya, Victoria. En serio estás demente. Nada más piensas como delincuente. Ya mejor cambia y empieza a ayudar a la gente. Ah, con que inicias una batalla de rap, niño. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Quieres un poco de esto, ¿eh? Pero, ¿de qué estás hablando? Yo, yo. ¿En qué momento se cambió de ropa? Ricardo, detente. No me llames delincuente. Yo te ayudo a la gente. Los te hago reaccionar con puñetazos en la frente. Mira esa flauta potente. Los que escuchan esa rima dirán, wow, sorprendente. Wow, sorprendente. Si no me tientes. Si me sigues molestando, te voy a sacar un diente pendiente. Que te mando por diente. Como a tu novia en una caja mandé a otro continente. Uh, eso fue cierto, ¿eh? Pero si yo no he dicho nada. Y me retiro diciendo. Que aquí yo la estoy rompiendo. Así que lo estoy moliendo. Mírate en un despacho. Te lo acabo de pasar. ¡Victoria! ¿Pero qué fue? No sé qué acaba de pasar. Oye, mami. Tengo una duda. ¿Cómo se conocieron tú y mi papá? Ah, ah, pues... Tu papá era una persona muy pobre y muy buena. Y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte. Y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo. Y le empezó a ir súper bien. Y pues el resto ya lo sabes. Ahora, amiga. No es cierto. Si no nos conocimos tú y yo. Eso es mentira. ¿Eso que me cuentas no es la serie que se estrena en Biggs? ¿La del gallo de oro? No. Claro que sí es esa, amiga. La que trajo Lucero, la cantante y actriz de regreso a las pantallas. Ay, bueno, ya. Yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues sí tenemos una historia bonita, amiga. Nada más que en vez de buenas partes me trajiste mala. Te pasas. Pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espérame, voy contigo. Pero espérame, yo también. No nos hagas nada, ¿ok? O solo a ella. Victoria, por favor, cálmate, ¿ok? No puede ser que cada vez que venga alguien a verme a mí termines atacándola. O sea, ¿esto es algo normal? Sí, es que esta niña es peligrosa, está loca. Ya sé por cuál voy a empezar. Victoria, baja eso. No te preocupes, Ricky, son cartuchos de juguete. Un poquito reforzados con plomo, pero muy poquito. Ay, Dios mío. Yo digo que resolvamos esto de una manera más civilizada. Que se golpee y la que sobreviva se queda con Ricardo. ¿Qué? ¡No, Vita! Ay, bueno. Aparte, hoy en día nadie se pelea por un hombre. Yo, por supuesto, que voy a luchar por ti, Ricky. Sí, yo también. Ah, pues bienvenidas al Big Fierno. Tendrán que pasar una serie de pruebas creadas por mí. Y la última que quede en pie se queda con el inútil de Ricardo. ¿Es necesario lo de inútil? Ok, se queda con Ricardo. Nos vemos mañana a las seis. Y más vale que se consigan un casco porque esto va a estar muy sudo. Inicie votaciones en Instagram a ver quién gana. ¡Voten! Oye, Ricky, ¿dónde está tu hermana? Fue al psicólogo, ma. La convencí. Le dije que a cambio lo ordenaba a su cuarto. Ah, de hecho, ahí llegó. Hola, Vic. ¡Hola! Cuéntanos, ¿cómo te fue? Me fue súper, súper bien. ¿En serio? ¿Y te sientes mejor? ¿Qué te dijo? Pues solo me preguntaba que cómo me hacían sentir las cosas. Y como yo no siento nada, le dije que nada. Ajá. ¿Y luego? Pues me aburrí. Entonces le dije, te ves mal. Escuchas a todos, pero nadie te escucha a ti, ¿verdad? Entonces me contó su vida, se echó a llorar. Me dijo que soy muy inteligente y me pagó 700 pesos por la consulta. ¿Eh? O sea, ¿le terminaste dando consultas tú a ella? Eso no era lo que queríamos. Pues lo siento, sí, claro. Nadie está por encima de mí. Dijo que estaba yo bien y estoy bien. Los que están mal son ustedes, pero así nacieron. No entiendo, sobre todo tú. ¡Victoria! ¿Ordenaste mi cuento? Sí, pero en serio estoy molesto. ¿Y eso cómo te hace sentir? Pues es que lo que... ¡Victoria! Ay, perdón, se me quedó. Estas son las mañanitas. ¿Quién está cantando las mañanitas? ¿Cumpleaños alguien? No, es que llegamos a los cuatro millones y Victoria siempre les canta a las mañanitas. No me preguntes por qué. Vamos a otro lado. Listo, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Vengo a decirte algo, pero por favor no te molestes. ¿Qué? Quiero la custodia de los niños. ¡Ah! O sea, después de años de dejarnos, me vas a venir a decir que me quieres quitar a mis hijos. ¿Estás loco o qué? Sabes que tengo contactos y lo voy a hacer. No. Bueno, sí soy yo. ¿Que ya no qué? ¿Que Victoria es su qué? ¿Que ahora es tu je... ¿Qué? Pues tú podrás tener contactos, pero yo tengo más. ¿Cómo? ¿En qué momento? Si tú estabas... Ahora lárgate de mi casa o buscaré más contactos para que te pateen afuera. Sabes que no controlas todo, Victoria. No. ¿Verdad? No controlo a mi mami. A ella la dejo hacer lo que quiera, pero lo demás todo es mío. Ahora piérdete. Sí, ya me voy. Estas son las mañanas. Ay, ese último universo estuvo padre. ¿En qué universo estamos ahora? Shh. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me callas? Mejor velo por ti misma. Vamos a escondernos. Ricardo, ¿te comiste mis chocolates? Sí. ¿Y qué tiene? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Los quería y qué? Pelea, pelea. Pero yo también voy a pelear contra ustedes. Y yo también. ¿Qué está pasando? Este es el universo agresivo. Son demasiado agresivos. Todos ellos. Universo agresivo. Hola, vengo por ti para una cita. Yo no voy a ir contigo a ningún lado. Pues si no te estoy preguntando, tienes que amarme. ¡Dájame a mi hermana tranquila! Tú no te metas. ¡No, tú no te metas! ¿O qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? No te atrevo. Mejor vámonos de aquí. Sí, sí, vámonos. Ay, al fin estamos de regreso. ¿En qué universo estamos? Estamos en el universo norteño. Así que vamos a escondernos porque esta gente es muy agresiva. Universo norteño. A ver, Ricardo, para que te me ubiques. Escúchame bien lo que te voy a decir. A mí tú no me vas a estar diciendo que tú eres mejor que yo en absolutamente nada. No, hombre, pues ya quisieras tú ser mejor que yo, Victoria. A ver, a ver, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué se traen? ¿Aquí Ricardo está diciendo que eres mejor que yo? Pues ya empezaste. Bueno, esto solamente se puede resolver de un modo. Una competencia para ver quién de los dos. Hace mejor carne asada. No, hombre, ya perdiste, Ricardo. Josué, tráeme mi asador. Pues yo voy a ir por el mío. Con ese asador nomás vas a tortar la carne. Esa madre no costó ni 100 pesos. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Nada, suegra. Estése tranquila. Estos dos tenían una guerra para saber cuál de los dos es mejor que el otro. No, pues eso solo se puede resolver de un solo modo. No se preocupe, yo ya me encargué. A ver cuál hace mejor carne asada. Hombre, cuál carne asada, unos cuetazos. Arre, arre. Te dije que la gente de este universo es bien agresiva. Mejor vámonos a otro. No, ¿cuál otro si esto apenas se está poniendo bueno? Cálmate, Victoria, ya te pusiste bélica. Vámonos. Oye, Ricardo, me acabo de enterar que trabajas en el museo donde tienen la estatua más valiosa del mundo. Sí, yo la vigilo. ¿Ves? Un trabajazo. No, hombre, trabajazo, ¿eh? Oye, déjame ir a verla. No, Vic, no permite la entrada a menores de edad. Ándale, Ricardo, déjame colarme por la noche. Bueno, está bien, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Estás aprendiendo, ¿eh? Unos puñetazos te voy a meter, Ricardo. Victoria, ¿qué tal mi mamá te escucha decir groserías? Le digo que me las enseñaste. ¿Me dejas entrar o no? Bueno, está bien. ¿Y me ayudas a robármela? ¡Victoria! Es broma. Ya tengo quien me ayude. ¿Qué? No, nada. No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? De nada, mami, ¿por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes y también me voy a reír. Bueno, está bien, dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes tres o cuatro patadas te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, tú crees que mi abuela te ha estado robando todos. Ay, no puedo creértelo, mami. Ay, hija, tráeme un poquito de agua que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale, porque estoy de buenas. Este es el ejemplo que tú le das a mi hija. Ay, pero tú te estabas riendo ahora mismo. ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto en vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero si yo soy tu mamá, castigada. Está bueno, pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Es abuela tuya, ¿verdad? Ay, sí, es tremenda. ¿Por qué esta patada contra la pared? Es que con la edad, con la edad pasan esas cosas. Ah, caray, está bien. Hola, Ziki. Hoy voy a ser tu esclava por un día. ¿Qué? Lo que oíste, voy a hacer lo que me digas por un día. Puedo lavar tu ropa, plancharla, coserla. Bueno, ya no sé ni para qué te estoy dando ideas. Lo importante es que voy a hacer lo que me digas por un día. ¿Qué es esto? ¿Un programa de televisión? ¿Algún tipo de broma? Es que perdió una apuesta contra mí y ese es el castigo. Ah, no, no te preocupes, Vic. No tienes que hacerlo si no quieres. Sé que es demasiado para ti. Ay, menos mal, porque ya me iba a dar un impacto. No, 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 no. Las apuestas se cumplen y tú lo sabes, así que ahora cumple. ¿Qué necesitas, Ricardo? Ah, bueno, pues tengo que doblar toda esta ropa que lavé y tengo muchísima tarea, así que no me vendría mal una mano doblando la ropa. Ok. Dios mío, yo ni siquiera doblo mi propia ropa. No puedo creer esto. Y bueno, tal vez cuando termines puedas acompañarme a hacer unas compras y unas cosas que tengo que hacer. No, yo no tengo tiempo para eso. Lo que te diga. Ok, Ricky. Aquí voy a estar para lo que necesites. Genial. Cuando termines ahí, nos vamos. Seis horas después. Vita, ya no aguanto más, por favor. Lo que quieras te doy, lo que quieras te pago. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ya se puso cómodo. Me hizo que pueda comprarle calzones y luego me hizo que le masajeara los pies. No quieres estar cerca de esos pies. Eso te pasa por apostar contra mí, que soy la reina. Pero bueno, hay algo que puedes hacer por mí. No pienso sobar más patas. No, no es eso. ¿Entonces qué es? No. Venga, pero con ánimo. Yo me jodí que jamás iba a volver a hacer esto. Y bueno, ¿qué quieren que haga el día de hoy? ¿Que me caiga? ¿Que me pegue? Sí, sí, sí. Resbálate, resbálate. Esto está genial, Vita. Es el mejor día de mi vida. Oye, te queremos decir algo, pero no te enojes, ¿ok? Que hagas otra cosa. Llevas como tres días haciendo la misma sopa. Escúchenme bien, par de flojos. Si quieren comer algo diferente, se lo hacen ustedes. Y de paso, van y lavan su ropa y van y lavan los platos. Oye, oye. El hecho de que estés embarazada no te da derecho a estarnos gritando todo el tiempo y a estar enojada todo el rato. Por supuesto que sí se lo da. ¿Ves? ¿Eh? ¿Alguno de ustedes dos, par de malagradecidos, se ha puesto a pensar lo que es llevar un ser humano dentro? Que comparte toda tu energía, tus nutrientes, todo. No. ¿Sabes lo que es no poder dormir en la posición que te da la gana y no poder tomar alcohol? ¿Sabes lo que es eso? Yo igual no puedo, soy menor de edad. Es un sufrimiento, mija. Cuando seas mayor me entenderás. Pero nada, a su mamá la respetan y la consienten que bastante tiene que pasar con el embarazo, mija. A ver si dejas de parir, no manches. ¿Entendido? Ok, ok. Así que tú, Ricardo, vete a prepararle la bañera para que se dé un baño calentito. Y tú, mija, vete a bañar que yo preparo la comida. Gracias, mamá. Ay, oye. ¿Te habló Diosito en tus sueños o por qué andas de buena madre? Yo siempre he sido una buena madre. Y estoy así porque la entiendo. Ay, ay, ay. ¿Y por qué más? Porque ayer me tomé un vinito ahí de más y no me fijé y tiré los platos caros esos que tiene en la cocina. Los rompí. Y es que me puse hasta atrás. Sí. Y yo como excelente nieta, por 100 chocolates, puedo intentar conseguirte unos platos igualitos para hoy. En serio, mija. Trato hecho. A ver si no me mata. Ahora vengo. Oye, ma, te quería agradecer por ayudarme, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? De verdad estoy cansada. Yo lo sé, hija. Así tengas tú como 60 años y como 30 hijos. Ma. Pues es que, mija, te pasas. Pero bueno, siempre vas a ser mi bebé. Ay. Y te entiendo, te comprendo. Ay, bueno, pues ya te voy a decir lo que me pasó. Y espero que tú me comprendas a mí cuando te cuente que tus... Vita, sí los conseguí. Tus cambios de humores tienes que bajarle un chorro, mija. Ya no tienes harto con tanta gritería, por amor a Cristo. Tómate una pastilla, acuéntate algo. Pero tú dijiste que porque estoy embarazada. Sí, sí, pero vete a dormir un rato a ver si te calmas. A su mecha no hay quien te aguante. Ah, no, que los consiguen pa' mañana. Ay, es bueno, mija, ¿eh? Ven acá que te subo los pies. Ay, Dios mío. Oye, Vita. ¿Qué pasa, mija? Ok, lo que te voy a contar es asqueroso, pero por favor no me juzgues. ¿Qué pasa, mija? ¿Qué cosa? Me sangra la cola. ¿Qué? Sí, no sé cómo controlarlo. Oh, ¿qué edad tienes ya? Un poco más de ocho, Vita. Estoy muy joven para morir. No, mija, no te vas a morir, pero sí estás muy joven para eso. Es normal, es algo que nos pasa a todas las mujeres. ¿Qué? ¿Como por? ¿Me estás diciendo que estás de acuerdo con eso? Pues es algo natural. ¿De verdad pretendes que piense que es algo natural, que se me van a salir las tripas en algún momento? No, mija, no se te van a salir las tripas. ¿Cómo es que con todo lo que he soltado no me he muerto? Hija, eso es normal. Te paso una vez al mes. Ay, sí, soy un demonio. ¿Vas a llorar? Sí, no sé por qué. No puedo controlarlo. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué estás llorando? Me estoy muriendo. ¿Qué? No, mija, ya le... Nunca me olviden. Ay, no. Oda, este, firma aquí esta hoja, mami. Es para irme de campamento con mis amigos de la escuela. Ay, sí, hasta crees que voy a caer. La última vez me hiciste firmar mi propio testamento, así que... Deja ver qué es esto. ¡Uy! Lady Sotolongo, esta hoja debe ser firmada por usted si quiere que Victoria Sotolongo nos acompañe al campamento de verano este día... Oh, ok, ahora te lo firmo. Gracias. Listo, mi amor. Ten, y discúlpame por pensar mal de ti. Sí, siempre es igual. Si quieres voy y te compro unos chocolates para compensarte. Me parece bien. Ahora vengo, mi amor. Ay, Dios mío. Ya quedó. La casa es mía. Victoria, ve a ordenar tu cuarto que está todo desordenado. ¿Sabes qué? Estoy alta de que me trates como una niña. ¿Cómo quieres que te trates? ¿Como nombre? Cumples ocho años la próxima semana, eres una niña. ¿Cómo te atreves? Soy una adulta. Mi amor, aunque seas muy madura, no tiene nada de malo admitir que sigues siendo una niñita. ¿Una niñita podría pagar las ventas? Bueno, eres una niña poderosa y con dinero, pero al fin de cuentas una niña. ¿Ah, sí? Pruébalo. Bueno, ¿te gusta usar tus orejitas siempre? Las uso porque definen quién soy. ¿Te gusta jugar la PlayStation con Ricky? ¿La juego para pasar tiempo con mi hermano porque tú me lo pides? ¿Te gustan estos chocolates que tienen un juguetito adentro? Claro que no, esos ya no me gustan. Bueno, entonces ya que no eres una niña, supongo que no quieres este Lego. No. Ok, se lo regalo a tu primo. Ok. ¡No, no, espérate, dámelo, dámelo, por favor! ¿Ves? Y los chocolates con el juguete también. Eso pensé. Ricardo, ¿tú sabes la diferencia entre amarillo y azul? O es decir, ¿sabes diferenciar esos colores? Sí, claro, ni que fuera de altónico. Entonces, ¿por qué usas mi toalla? Ay, perdón, Vic, es que no encontraba la mía y necesitaba secarme. Ricardo, ¿sabes lo indignante que es secarte la cara con lo que alguien ya se secó la cola? Perdón, Vic, fue sin querer. Te voy a comprar seis toallas, Ricardo, y te voy a poner dos en cada baño. Sí, Vic, discúlpame. Ah, ¿pero qué tal cuando me pongo tus calzones? Victoria, eso es privado, eso no se debe hacer. Es que en serio no se debe. Eres bien hipócrita, Ricardo. Si vuelves a usar mi toalla, voy a usar tu cepillo de dientes para limpiar el inodoro. No serías capaz. Pruébame, maldita sea. No, está bien, te lo juro y no la vuelvo a usar. Más te vale. Por cierto, traigo tus calzones. ¡Victoria! Ok, ok. Espérame, Josué, ahora vengo. Sí, señorita. Hola, Josué. Oye, ¿te puedo preguntar algo? No, joven, Victoria me tiene prohibido comunicarme con ustedes. Por favor, aléjese. Nada más quiero saber qué se siente tener a mi hermana de siete años de jefa. Por favor, joven, aléjese. Solo contéstame, se va a tardar mucho en venir. Es lo peor, todos le tenemos miedo, así es demasiado dura. Hace que dudemos de nosotros mismos. Una vez la vi hacer una cuchilla de una goma de mascara y hielo. Es que no me imagino a alguien tan pequeño poder con hombres como tú. Alguien tan pequeño se nota que no conoce sus habilidades. Creo haberla visto a la misma vez en diferentes lugares. La vi derribar a siete hombres en menos de tres segundos que le doblaban su tamaño. Es terrible y jamás, nunca, jamás, hagas que dude de ti o te aplicará el peor castigo. ¿Cuál es? La ley del no lo sé. ¿La ley del no lo sé? Sí, si le preguntas. ¿Quiere agua o jugo? Te dirá, no lo sé. Tú dime. ¿Quiere que la lleve o pasan por usted? No lo sé. ¿Tú qué crees que quiero, Josué? Hará hasta que dudes de tu propia existencia. Wow. Listo, Josué. Vámonos. Sí, señorita. Nos vemos, Diki. Te quedo. Sí, señorita. Eh, sí, Vic. Eres bien dado, Diki. ¿Y Victoria? Está con Máximo Vitojo a pedirle perdón. Mi nieta pidiendo perdón. Eso no te lo crees ni tú. No, sí, es que esta vez sí se pasó. ¿Y quién es Máximo ese? Creo que es su novio. Bueno, no sé si sea su novio, su amigo, no sé. ¿Cómo que novio? Mi nieta no tiene edad para andar con novio. ¿Qué cosas son esas? ¿Y a ti qué te importa? Si tú eres el primero que anda ahí de loco queriendo casarse con chamaquitas. Bueno, a ver, pero ¿cuál es tu problema? ¿Yo a ti qué te echo? Naciste. No más con eso. Che, viejo ridículo. A ver, cálmate ya. No, ¿qué tienes? ¿Estás celosa? Y si sí, ¿qué? Y si sí, ¿qué? ¿Qué andas tú casándote con una chamaquita, viejo puerco? Bueno, ¿y a ti quién te pidió tu opinión? Pues me da la gana de decírtela, ¿cómo ves? Si sigues esto se va a poner feo, ¿eh? A ver, es algo para patearte la cara. Yo creo que deberían parar, no creo que sea... Tú cállate, Ricardo. A mi nieto no le vas a andar gritando. Yo le grito a que me dé la... Ya, o se calman o les voy a romper la cara a los tres. Sí. Ok, está bien, mija. Nos calmamos. Ridículos. ¿Hola? Bienvenida, Ana. Toma asiento, por favor. Sí, ahora me siento, pero ¿por qué están las tres aquí? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero ellas están locas. Así que yo me voy. Bueno. Ana, ¿sabes lo que le pasaría a alguien que engañase a Diky? Le pasaría esto, mira. Te haré una pregunta sumamente importante. ¿Sabes cocinar? Pero cocinar bien, no maruchan. Pues sí sé, pero no creo que eso sea importante en una relación. ¿Serías capaz de engañar a Ricardo? ¿Y sabes jugar a los legos? No sería capaz de engañar a Ricardo y no sé jugar a los legos. Bueno, Ana, aún así te aceptamos. Bienvenida a la familia. Se cuesta. Hola, hijita. Yo no soy tu hija, pedazo de basura. Victoria, no le hables así a tu papá. Tranquila. Voy a la tienda por cigarro. ¿Quieren algo? ¿En serio? ¿Por cigarros otra vez? O sea, que regresas otra vez en cuatro años. Ya te vuelves a ir mejor. No queremos nada, gracias. Bueno, voy corriendo y vengo. Está día bueno que de camino se lo llevara a una camioneta negra con cristales blindados, ¿no? Y nos lo está. Quedan bien educadito. Ay, hija. Esas cosas solo pasan en películas. Noticia de último minuto. Un hombre acaba de ser secuestrado por una camioneta negra con cristales blindados camino a la tienda. Todavía no se sabe nada al respecto de quién es la víctima, pero las autoridades ya están en proceso y en unos minutos estaremos con ustedes para darles más información. ¿Qué? Ya llegué. Qué lástima, ¿no? Se han de haber equivocado. Listo. ¿Les gustó la comida? Estuvo muy rica. Qué bueno. Bueno, déjenme pagar y nos vamos. Olvidé mi cartera. ¿Mesero? Disculpe, ¿cree que pueda ir a mi casa rápido por mi cartera? Es que la olvidé. No, no puede. Y a ver cómo le hace. Pero sería rápido. Dejo a los niños para que vea que no es que me quiero ir, es que se me olvidó. ¿Está usted sorda? Que no. Ya hemos tratado con gente ratera como usted. Nadie le habla así a mi mami. ¿Y este pedo en mi comida? ¿Usted puso uno de sus pedos en mi comida? ¿Qué le pasa? No, no. Una disculpa. No sé cómo resolver esto. Pues a ver cómo le haces. Ese pelo es tuyo, ¿verdad? No, es tuyo. Y te puedo demandar por eso. Bueno, la comida viene por parte de la casa. Se pueden ir. Adiós. Hola. Hola, mi amor. Mira, te presento a tu tía Lissandra. Ella acaba de llegar de Cuba. Hola, chiquitito. Ay, mi madre, pero cómo ha crecido esa niña. No. Mima, si cuando yo te conocí, tú eras una cosita chiquitica. Y eras candela, ¿eh? Guau, no manches. Eh, ¿qué dijo mami? Ah, no me entendiste. Ay, es una cómica. No, de verdad. Yo te conocí cuando tú tenías como dos o tres añitos. ¿En serio? No manches. Ay, mi amor, pero no entiendo qué fue lo que manché. No entiendo qué manché. Ay, no te entiendo, mi vida. Ah, no, no. Lo que pasa es que aquí el no manches se ocupa como el ño de Cuba. Ya sabes que allá dices, ño, qué bonito está eso. O ño, qué feo está eso. Aquí es como, no manches, está súper bonito. No manches, está súper feo. Ah, mira tú qué cosa más grande. Y yo no tenía ni idea. Bueno, chiquitita, tú sabes, para lo que tú necesitas, tú vas a tener siempre a tu tía, ¿eh? Tú me llamas y yo vengo, mira, corriendo para lo que tú necesites. Y de verdad tú me llamas y yo sin dudarlo, que aquí tienes a tu tía para toda la vida. ¿Qué? Este, sí. ¿O debemos listos para la mejor pijamada? Renata y yo de que estamos así de que súper listísimas. Así es. Y Julián y yo estamos más que listos. Simón. Vean lo que me trajo Santa de Navidad. Es un nego de Iron Man. Nosotras no pedimos juguetes, pedimos así de que nos llevaron a una espada así de que con masajes y todo así súper divino en Brasil. Pues Santa se enteró de que nosotros nos portamos de que requete mal y nos trajo puro carbón. Y pues hicimos carne asada. Bueno, pequeños, a dormir. Vamos. Me pido dormir con Valeria. Es nuestra prima, baboso. Ah, pues ¿qué tiene? Nuestros papás también son primos. Vic, necesito tu ayuda. Todo tiene un precio. Pero ni siquiera te he dicho qué es. Todo tiene un precio. Está bien. Dime qué pasa. Quiero salir con él el sábado, pero sus papás no la digan. Ok. Este sábado dices, ¿verdad? Sí. Teléfono. Queridos señores y señoras Rodríguez, se acaban de ganar dos boletos de entrada para el concierto de Chayanne este día sábado a las 7 pm. Los esperamos con mucho gusto. Listo. ¿Un concierto de Chayanne? Sí, es mi amigo. Le vendí dos caballos hace un mes. Ahora, si no quieres nada más, lárgate de mi cuarto. Y van a ser mil pesos. Déjalos en la mesita. Eh, sí, sí. Eh, gracias. Ajá. Adiós. ¿Quién eres y qué haces en mi casa? Ah, ¿tu casa? Pensé que era mi casa, wow. No le vas a decir a tus papás. ¿Tú qué haces despierta hasta ahora? A esta hora me da hambre. ¿Quieres decir por un huevito? ¿Huevito? Ah, ok, vamos. Listo. Aquí está tu huevito. Gracias. La policía ya viene en camino, tonto ladrón. Y no es cierto. Hola, mami. ¿Qué tienes? Nada, es que estaba pensando en salir. ¿Y por qué no sales? No, pues es que no tengo con quién, entonces pues ya mejor me quedo aquí. Ay, ya vi a quien salió Ricky sin amigos. Victoria. Ay, es broma. ¿Y por qué no usas Linkmatch? Ahí puedes hacer muchos amigos y conocer mucha gente nueva. ¿En serio? Sí, búscala en tu teléfono y hay muchos guapillos. Victoria. ¿Qué? Es para que hagas amigos. Ajá, sí. Sí, no es como que yo la use para ver puros guapos. Ay, niña, yo no sé a quién saliste. ¿Me ayudas a buscarla? Sí, mami. Pero yo escojo. Tú tienes malos gustos. Pero, Victoria. No más digo. Mami, quiero un chocolate. Sí, sí, mi amor. Más al rato. ¿Qué no oyes? Lo quiero ahora, vieja tonta. Sí, hijo. Perdóname. Vamos, vamos. Hola, mami. ¿Me compras un chocolate? Sí, al ratito. Pero lo quiero ahora, vieja tonta. A ver. Ay, no chocas. Lo siento, madre. Mejor como caca. Así me gusta. Vicky, mire ese Lego. ¿Me lo compras? Sí, Vic. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿cuánto cuesta el Lego de Star Wars? Niños, váyanse de mi puesto. Con esa cara no les va a alcanzar ni pa' un chicle. Solo queremos saber el precio. Mil quinientos pesos. Uy, no. Esto no te lo va a comprar nadie. Mira, la caja está rota y está hundida. Y en segundo, ni siquiera es original. Las figuras del Lego original dicen Lego en la esquinita, una figurita y este no trae nada. Aparte debería traer aquí una estampita que diga que es original y no trae nada. Si quieres te puedo dar cinco pesos por él. Uy, no, 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 no. ¿Cinco pesos? Aparte, ¿qué tienda tan horrible? Parece un cuchitril. Yo que pensaba decirle a todos mis amigos que vinieran a comprarte, pero con material falso y todo esto, ay, no. Tus amigos, ¿sabes qué? Mejor llévatelo. Gracias. Mejor para ti, ¿eh? ¿En serio está tan malo, Vic? Es edición limitada, Ricky, por el 20 aniversario de Star Wars y esto cuesta el triple de lo que estaba él pidiendo. Hola, mami. ¿Me dejas ir con Vita al Oxxo de Cancún? ¿A dónde, mi amor? A un Oxxo en Cancún. ¿Al Oxxo por yogurt? No, mami. Al Oxxo en Cancún. Bueno, sí está bien. Ve con tu abuela al Oxxo. Ya, apónese. Sí, nos vamos a demudar un poco, ¿eh? Porque ya ves que está lejos. Pero si el Oxxo... Ya, vayan, vayan. Ricardo, estoy preocupada. Tu abuela y tu hermana no me contestan. Si fueron, hacen como 10 horas al Oxxo y no me... Ah, me están llamando. ¿Bueno? ¿Qué pasó, mija? Ma, ¿se puede saber dónde andan? Mira la hora que es. Si ustedes no han llegado. Pues vamos a llegar como en una semana. ¿Cómo que como en una semana? Ma, déjate de broma. Si nada más fueron al Oxxo. Sí, pero Victoria dice que te dijo. Vinimos al Oxxo aquí en Cancún. ¿Qué? Usted sí me... Bueno, bueno. Bueno. Aguas con el sargazo, mija. Bueno, o sea, hasta que... Ricardo, arma tus maletas. Escúchame, llegamos al universo fusión. Necesito que no te espantes, ¿ok? ¿Espantarme con este universo? Literal, acabo de ver uno donde era yo, hombre. Sí, solo que este está un poquito más raro. ¿Qué puede haber más raro que eso? Ay, escóndete que vienen. Ya, déjame tranquila, que yo no me comí tus chocolates. Que ya sé que te los comiste tú. Ricardo, suelta el sartén. Suéltalo tú, Victoria. Ricardo, suelta el mando. Déjame pegarle. ¿Qué no? ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión, porque están fusionados. Es como en tu universo le dirían personalidad múltiple o algo así. Ay, Dios mío. Exijo hablar con Ricardo. Tú en estos momentos no razonas. Claro que sí, Vita, dime. Claro que no. Vas a hablar conmigo y vamos a pelear. No, yo no voy a pelear contigo. No, Victoria, porque si te pegan a ti, me pegan a mí. Estamos en el mismo cuerpo. Me importa un bledo. Yo ya estoy muy vieja para estas cosas. Sí, yo opino lo mismo. Cállate, Ricardo. Me tienes harta. No, tú me tienes harta a mí. No, tú me tienes harta. Victoria. Mejor vámonos al siguiente. Esto es demasiado para mí. Bueno. Victoria, ¿nos pueden quitar ya estos trapos? Ya me duele la cabeza. Tranquila, señoritas. Vamos a comenzar con su siguiente prueba. Prueba número dos. Los vikingos han votado en nuestras historias de Instagram y hemos llegado a casi un empate. Pero por muy poquito han decidido que su prueba de hoy tiene que ver con... ¿Con qué? Quítenle las vendas. No. Mi avión. ¿Qué se supone que vamos a hacer con un avión? Bueno, para saberlo, tienen que subirse primero. Ok, Victoria. A ver, esto ya me está asustando un poco, ¿vale? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás aquí con nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Esto se está moviendo, Victoria? En efecto, está puesto el piloto automático. Su avión acaba de despegar. Así que mejor siéntense, señoritas. No, 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 no. Y abrochen bien sus cinturones, ¿por qué? Una de ustedes lo tiene que aterrizar. ¿Qué? Sí, yo puedo hacerlo porque ustedes no. Ah, claro. Soy piloto certificada. Victoria, esto está sobrepasando los límites, ¿ok? Yo no puedo aterrizar un avión, ¿ok? ¿Y tú, Susana? Le tengo terror a los aviones. ¿Preparadas para su prueba, señoritas? Josué, quita el piloto automático. Haz algo, Ana, por favor, haz algo. No, haz algo tú. ¿A qué botón le pico? ¿A este? ¿A esos muchos? Ese rojo. No creo que sea una buena idea, ¿ok? En las películas sale que cuando piques el botón rojo algo malo pasa. Vale, chicas, tienen la pista frente a ustedes. Si no aterrizan en 10 segundos, su avión se va a estrellar, ¿ok? Victoria, por favor, pon el piloto, por favor. Te lo juro, no sabemos qué hacer. Torres de control aquí, Victoria. Tengo un vikingo 777 a punto de aterrizar en una de sus pistas. Puede que se estrelle, ¿ok? Pero posiblemente aterrice. ¿Me dan permiso? Confirmado. Gracias. Ok, Ana, concéntrate, concéntrate. Esto es como uno de los videojuegos que juega Ricky, ¿ok? The Team Marine de dos pingües. No me quiero morir, por favor, Ana, no me quiero morir. Se está acomodando, ¿ok? Se está acomodando, estamos bien. Estamos bien. Eso, chicas, lo han hecho muy bien. La ganadora de esta prueba es Ana. Están empatadas. ¿Están empatadas? ¡Te voy a matar! Ya, ya, tranquilas, tranquilas, ya. Solo, dinos, Victoria, cuál es la siguiente prueba y ya. O sea, subo una encuesta a mi Instagram a ver si los vikingos adivinan cuál es la siguiente prueba. No se la van a ver venir. Nos vemos mañana. Bye. Esa niña sea el diablo. Hola, mami. ¿Me compras unas papas con queso? Mi amor, ahorita no tengo. Va a tener que ser otro día. Oh, vale, ma. No te preocupes. Esa es la de Diki. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo? Sí, me encargaron unas papas con queso a esta dirección a nombre de Ricardo Soto. Pues ese es mi nombre. Pues aquí están sus papas. Pero yo no pedí papas. Me voy a tener que disculpar, señor, pero esta no es mi decisión. Me las tienen que pagar. Este es el colmo. ¿Sabe qué? Ni para pelear, ¿eh? Ni siquiera voy a pelear con usted. Tenga. Gracias, hasta luego. Sí, hasta luego. Este es el colmo. Hola. ¿Qué pasa, Diki? ¿Qué tienes? Me acaban de vender estas papas que yo ni siquiera quería. Qué mal. Pues si no, así es, dámelas. Adiós. No manches, Jaime. O sea, ¿me estás diciendo que jugando Fortnite lograste matar a Ricky con lo bueno que es? Pues ni tan bueno. ¿Cómo? Pues sí, te digo. Ni tan bueno porque yo lo maté. Maté a Ricky. ¿Cómo que matadona, Diki? Diki. Jaime. Hola, Jaime. Tú me arrebataste lo que más amaba. Mi Diki. Mi tonto Diki. Y ahora yo voy a tener que vengarlo. ¿Vick? ¿Jaime? ¿Diki? Eres el espíritu de Diki. ¿De qué hablas? Pensaste que me habían matado y me defendiste. Claro que no. Ya vámonos. ¡Ay, Jaime! Hola. Aquí son las clases de karate. Quiero inscribirme. Niña, el karate no es para niñitas. Entonces, ¿qué haces aquí, nenita? Te puedo hacer pedazos en segundos, niña. Quisiera ver que lo intentes. Mira, mejor cállate. ¿Quieres ser el siguiente? Entonces, ve a poder maestro. Hola, ma. Voy a llevar a la gana hoy a la casa a comer para presentártela. Y, por favor, no le enseñes fotos mías con otras chicas porque se pone muy celosa. Sí, hijo, tranquilo. Ya vengan, preparé una comida que les va a encantar. Hola, ma. Mira, ella es mi novia, Ana. Hola, mucho gusto. Ay, hola, preciosa. Ay, es muy bonita, Ricardo. Ay, vente, vente, vente conmigo. Ricky, ve poniendo la mesa en lo que platico con Ana un rato. Ven. Listo, ya quedó la mesa. Ah, faltan los vasos. ¿Dónde están los vasos? ¡Ma! Hola, ma. ¿Qué haces? Y aquí Ricky encuerado de bebé. Ay, mi amor, le estoy enseñando a Ana tus fotos de pequeñito. ¿Ma? ¿Y esta quién es? Ah, esta es una noviecita que tuvo Ricky hace un tiempo. ¿Ves, hijo? Te dije que no pasaba nada. Ana lo toma súper bien, ¿verdad? Ah, sí, claro. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.